La propuesta de René Brea, de la que tendrán más detalles en unos minutos y que es la principal razón por la que nos reunimos en la mañana de hoy, promete un espectáculo que celebra, aplaude y difunde el orgullo de ser dominicano, bailando al ritmo de nuevos tiempos. Cervecería Nacional Dominicana confía en un premio soberano de su interés gratamente recordable y que compradecerá a los gustos más exigentes, pues cuenta con un equipo o con un gran equipo en todos los aspectos de la primación. Muchas gracias.